Hola mis amigos, estamos acá nuevamente con más un poema de García Lorca. Muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla, que Dios lo bendiga. Tenemos acá el poema titulado Al oído de una muchacha. Ok, al oído de una muchacha. Oígame, no quise, no quise decirte nada. Vi en tus ojos dos arbolitos locos, de brisa, de risa y de oro. Se veneaban, no quise, no quise decirte nada. Muchas gracias, Dios lo bendiga.